del hospital municipal, de justamente las colas que había bajo la lluvia, mucha gente esperando desde hacía muchas horas para poder obtener un turno. Bueno, fue muy cuestionado y criticado la situación que se veía en esas imágenes donde había gente que no estaba respetando el distanciamiento porque llovía. Bueno, ¿qué se puede hacer para mejorar el sistema de turno como sistema de turno? Pero, ¿esto qué pasa cuando la gente necesita ir a sacar un turno? Porque pareciera como que ahora, bueno, ya pasó un año, el año pasado no iban al hospital, no hicieron los controles y ahora hay una necesidad de sacarlos unos de los especialistas para poder hacer los controles, gente que tiene por ahí preexistencias o enfermedades o que se le ha detectado la enfermedad en este momento. Bueno, Irina, en ese sentido ya hemos tomado algunas medidas. Nos falta solucionar el tema de fondo que es la obtención de los turnos. No llegamos porque no tuvimos la posibilidad de armar todo lo que queríamos armar, pero la idea es que los turnos solamente se obtengan por teléfono, sin que la gente, sin que el vecino vaya al hospital a hacer esas colas. Pero si armamos, y ustedes lo van a ver, que también ya es un adelanto y también ayuda un poco con el sistema de turnos, es el seguimiento de los turnos. Porque hay mucha gente que saca tumo y no va. Entonces, si Irina no va porque se solucionó su problema, lo llamamos, Irina, no, mire, yo ya me atendí, ya lo solucioné. Bueno, está Juan Martín, bueno, llamalo Juan Martín, que ocupe el turno. Entonces, este sistema ya lo estamos armando, ya está armado, va a empezar a funcionar a partir de mañana y esperemos que esto también sirva para, de alguna manera, ir llamando a aquellos vecinos que tienen turnos o que no han podido sacar el turno, pero que están en la lista como para atenderse. Y la verdad que lo vamos a cambiar. El sistema de turnos no se puede hacer como se está haciendo, pero necesitamos armar un hall center, ya tenemos la línea, que creo que va a ser el 46.400, pero todavía esto lo tenemos que confirmar. Después vamos a hacer el anuncio oficial. Una línea rotativa, donde el vecino no va a tener que ir a hacer cola al hospital para pedir su turno. Y bueno, si hay algún caso especial o particular por alguna cuestión, también lo estamos analizando, evaluando. Ya hemos resuelto varios en el transcurso de esta mañana. Y sí, se han incrementado mucho también las consultas en el hospital. El año pasado prácticamente no hubo consultorios externos, porque se terminó la temporada y todos nuestros vecinos que estuvieron trabajando y con lógica se ocupan de su sistema de su salud. Ahora que terminó la temporada, y es lógico. Y bueno, todas estas cuestiones van complicando. El hospital, que no nos olvidemos, y repito una vez más, está funcionando en pandemia, ¿no? Tenemos todavía la Vía Roja, la Vía Verde. Bueno, pero tomamos nota de eso y yo creo que ya el mes que viene lo vamos a hacer de una manera. Déjeme preguntarle, déjeme preguntarle a una de las tribunas esas, de las que aparecen los comentarios de redes sociales. Porque se la pregunté la última vez y me dejó ahí con la intriga. De la obra, para el nuevo hospital, ¿hay novedades? Vamos, yo creo que sí, que pronto vamos a tener novedades. Lo que pasa es que ese anuncio que vos estás buscando vos, no soy yo el que lo tiene que dar. Va a ser otro... No, pero en primer lugar, me está preocupado, me quiere poner en planos, y la gente, usted anuncia que tal vez fue alguna obra, y se no se olvide de los que están intendentes. Sí, lo que quiero... Lo que les quiero decir a todos los geselinos, que todas las obras que fuimos prometiendo, las fuimos realizando. Si ustedes ven, todo lo que fuimos... Yo me acuerdo que la incumbalación estaba con los cordones, y nosotros la prometimos y la terminamos en un año, y no fui yo quien prometió la incumbalación hace 15 años atrás, o 20. Fue otro intendente. Nosotros vamos terminando todas las obras que vamos haciendo, que no se preocupen.